Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Mailea, el día de hoy estamos nuevamente en los Backroom porque los de Smiley Creators han llegado a los Backroom. Tenemos 4 personajes de los 8 que existen y que conocemos hasta ahora. Tenemos aquí al conejo verde, tenemos a Bubabubafam que es el elefante del cual ya sabemos su historia. Tenemos a Catnap y al cerdito, Piqui Pigi. Hoy se reveló el séptimo personaje y aquí te voy a dejar el enlace del video donde te cuento la historia de cada uno de ellos, para que los conozcas y no pierdas detalle. Y también han sacado 4 nuevos personajes de Amazing Digital Circus y vamos a ir por ellos, así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer es ir por los Smiley Creators, espero que salgan los otros 4 muy pronto y estén muy pendientes. Entonces recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like para no perderse ningún video y actualizaciones aquí en los Backroom tan épicas como esta. Y vamos a ir por el primero y Popni me va a estar acompañando así que vamos. ¡Ay! ¡Oh my God! Casi me atrapa Ben. Nos vamos a ir por el tobogán. ¡No! ¡Por favor! ¡Qué mala suerte! Tenemos que hacer esto nuevamente. ¿Por qué? Ok, ya no me había pasado. Había últimamente me he tenido muy buena suerte y el tobogán me tocaba el tobogán bueno. Ok, vámonos. Ya sabemos que es el azul. Y ahora sí, vamos hacia esta zona. Aquí donde necesitamos las 150 skins. Donde está esta alcantarilla, aquí es donde vamos a bajar. Y nos vamos a ir hasta el fondo, aquí donde está esta corretina. Y el coleccionable, vean, hay un montón, pero el que nosotros vamos a ir se encuentra a la izquierda, así de frente a la izquierda. Y es este de aquí. Tenemos nuestro primer Smiley Critter y es el cerdito asustador. Nuestro primer bicho sonriente. Piqui Pigi, el cerdito quisquilloso. Definitivamente creo que este cerdito será un gran comelón. Lo único que estoy viendo que no tienen es esa peculiar sonrisa. Eso que los caracteriza, ¿saben? Me faltó esa sonrisa, así que creo que a este Smiley Critter le voy a poner un 8. Un 8 porque la sonrisa definitivamente faltó. Veo que está como el área de la sonrisa aquí, vean. Pero no está como en negro. No se la hicieron del todo bien. Y creo que es turno de ir por Bubba, Bubba Fan. Así que nos vamos a teletransportar al spawn porque necesitamos ir antes por una herramienta. ¡Oh! Esta amiga casi, casi ven la cava con ella. Ok, vamos a irnos por acá. Vamos a deslizarnos y vamos a hacer esto con el cerdito. Son personajes que la verdad están súper épicos. Ya espero que salga este capítulo de Poppy Playtime. Porque va a ser bastante épico. Ok, tomaremos este gancho. Y ahora nos iremos hacia aquí, Team World. Pero vamos a salirnos. Esto es para cortar camino. Y después nos vamos a ir hacia el restaurante de hamburguesas. Tenemos que entrar aquí en la puerta azul. Y como ya saben, necesitamos la llave que se encuentra escondida en el refrigerador. Así es. No vine a comer, vine por la llave. Y vamos a abrir aquí la puerta. Y rompemos aquí. Para eso necesitamos el gancho. La gancho. ¡Ay, no! ¡Ahí está la esponja! ¡Hala! Vamos a ir hacia ese lado. ¡Uy! Pero lo quiero engañar un poco antes de ir por él. Nuestro coleccionable es este. Y vean, tenemos a Bubba Bubba Fam. Chicos, me voy a escapar súper rápido porque si no va a acabar conmigo. ¡Hala! Vean el tamaño de Kane y el glitch. Se lo ha casi devorado por completo. Vamos a estar yendo por esa forma también súper épica. Así que sigan viendo el video. Y vamos a ver a nuestro segundo Smiley Critter. ¡Hola! Pero ¿por qué está triste? Vean esa cara. No tiene esa gran sonrisa. Está demasiado tristón. ¿Por qué? Si tú eres el cerebro del grupo. Eres el más brillante Bubba Bubba Fam. No entiendo la razón por qué Bubba Bubba Fam esté tan triste. ¿Será acaso que no ha dormido bien? ¿Necesita dormir bien? ¿Necesita ese gas que libera Nap Nap para dormir bien? No lo sé chicos. Pero por ahora se encuentra demasiado triste. Vean. Por favor Bubba Bubba Fam guíame hacia el siguiente personaje. Vamos al área de Garden of Bambam. Y vamos a entrar en la puerta roja. Vamos a abrir esta puerta. Y de aquí vamos a brincar por acá, por acá, por acá. Hacia el elevador. Y nos dejamos caer. Vamos a ir a la zona del bosque. Y justo detrás del pino. Que está justo aquí enfrente este pino. Este coleccionable. El que está detrás de él. Es el de Cap Nap. El antagonista principal de nuestra historia. Me voy a poner esta forma. Creo que es una de las que más quería encontrar. Y vean Cap Nap. Si tiene esa sonrisa aterradora. De oreja a oreja. Incluso también tiene colgando el símbolo que lo identifica. Que es el de la luna. Una cosa que no tenían los demás. ¿Por qué razón? Es algo bastante extraño. Bastante peculiar. Pero vean esa sonrisa bastante creepy. Recuerden que Cap Nap se asegura de que todos duerman bien. Y en silencio con su gas para dormir. Aunque los niños que lo inhalan enfrentan efectos adversos. Pero ya nos venimos a nuestra camita. La camita de los Opila. Y pues vamos a ir por el cuarto Smiley Critter. Pero antes le voy a dar mi calificación a Cap Nap. Y creo que le voy a dar 10. Porque tiene la sonrisa. Tiene el símbolo. Y pues sí me ha gustado un montón. Es el antagonista. Y ya quiero verlo en acción. Quiero saber cuál es su personaje favorito de ustedes. Así que vayan y déjenlo en los comentarios. Y les estaré dando corazoncito. Y si quieren un saludo para el siguiente video. Dejen la palabra secreta que va a ser Cap Nap. Ok. Vamos a teletransportarnos nuevamente a la zona de Garden. Porque aquí se encuentra el último. El cuarto bichito sonriente. Y necesitamos ir a esta zona. Aquí. Ok. Nos vamos a ir por la puerta amarilla esta vez. Del otro lado. Luego entraremos aquí a esta roja. Y a la verde. Igual pueden tomar el otro camino. Pero ok. Nos vamos a ir por acá. Y vean. Tenemos que subir aquí al árbol. Uy. Espero poder hacerlo. Ok. Listo. Ahí lo tenemos. Vean. Aquí está este coleccionable. Y es el que necesitamos. El conejo asustadizo. Este se parece o hace alusión. Muchos dicen a Five Nights and Freddy. ¿Qué dicen ustedes? Y también está triste. Al igual que Bubba Bubba Fam. Podría ser que ellos van a ser los personajes buenos. Vamos a ver hacia dónde nos lleva este túnel. Y así logramos conseguir a estos cuatro personajes de los Smiley Creators de Poppy Playtime. Capítulo 3. ¿Cuál les ha gustado más? ¿Qué calificación le pondrían? Si quieren que salgan los otros cuatro. Mi favorito. Sin duda alguna de estos cuatro fue Capnap. Y así con él nos vamos a ir a conseguir los otros cuatro personajes dedicados a The Amazing Digital Circus. Vamos a ir por el primero. Y se trata de King. Y la pista nos dice que el lugar donde se localiza es muy parecido a Digital Circus. Al circo digital. Y ese podría ser el teatro definitivamente. Así que alguno de estos coleccionables es ese. Vamos a ver si le atinamos a la primera. Vamos a ir por este. Que sí. Lo obtuvimos. Es este que está más cerca del escenario. Tenemos a King.exe. Es la versión exe de los personajes del circo digital. Vean esto. Bastante creepy. Aunque siento que parece... Esa cola lo hace ver como una cola de pavo. ¿No creen ustedes? Parece un pavo. Y las manos parecen más como de zombie, ¿no? Como esqueleto. Pero es una versión exe. ¿Qué les ha parecido? Incluso su sombrero ha sido alcanzado por el glitch. El siguiente será la versión .exe de Gangle. Y dice que tenemos que ir al sótano. Así que después de analizarlo un poco, creo que ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Y primero nos vamos a ir al spawn. Oigan, esta forma es bastante grande. No sé si podremos pasar por el tobogán. Vamos a intentarlo. Uy, casi. Sí fui tocada por el glitch. Ok, nos vamos a ir primero por esto. Necesitamos otra vez este gancho que está aquí en la esquina. Y una vez tomado, hay que irnos otra vez aquí a Team World. Salimos y nos vamos hacia el restaurante. Nuevamente, tenemos que ir por segunda vez aquí. Y hay que tomar esa llavecita. Aunque ya estaba abierto, no necesitamos tomarla. Ok, rompemos. Oh, chicos, igual ya está roto. Pero ok, lo hacemos para aquellos que ya consiguieron las otras formas. Y para que vayan paso a paso. Ahí viene ese Bob Esponja. Oh, no puede ser. No me va a dejar pasar. Somos demasiado grandes como que... A ver, vamos a intentarlo. Nos tenemos que colar y tenemos que ir hacia la izquierda. Así que aquí vamos. Por acá, chicos. Y el coleccionable que necesitamos es este justo que está aquí. Vean, ahí está Gangle. Voy a teletransportarme a Game Madness para que se los muestre. Vamos a ver qué tal es esa versión.exe. Uy, Gansi es más aterradora, ¿eh? ¿Saben qué? El personaje original no da mucho miedo. La verdad, da bastante tristeza el pobrecito. Porque siempre se la pasa llorando y todo el mundo le rompe su máscara de teatro. Pero creo que esta versión.exe sí es más escalofriante. Y vámonos por el siguiente personaje. Oigan, hasta camina de una forma bastante peculiar, vean. Vámonos por el tercero. Que es Jax.exe. Y la pista dice que tenemos que ir al level 2. Así que vamos a hacerle caso. Y nos vamos a teletransportar al nivel número 2. Que es donde está el burro. Ok, vamos a salir. ¡Ah! Por aquí, por aquí. Tenemos que ir por la tabla. Vamos, hay que tomarla rápido. Y nos venimos para acá. Ok, ok. La colocamos. ¡Uy! Pensé que iba a quedar pegada arriba. Abrimos la puerta por si acaso. Aunque creo que debe ser necesario. Porque el coleccionable... ¡Ah! Es este. Justo el que está en la entrada. Y tenemos a conejito.exe. Vean eso. Versión.exe. ¡Oh! ¿Cómo mueve la cabeza? Está como poseído. Los brazos también parece que le han crecido. Y la pierna. La pierna la tiene torcida, chicos. ¡Qué miedo! ¡Qué escalofriante! ¡Oh! Vean el tamaño del científico y el tamaño del jacks.exe. Realmente son formas bastante grandes. Y este creo que hasta ahorita es de los tres que hemos conseguido. El que más me ha gustado y que más miedo me da por ese movimiento. Que hace con su cabeza. Los ojos y la boca. Y la última forma por la que vamos a ir es kinger.exe. Y dice que se encuentra en la librería. Así que hay que teletransportarnos. Nos vamos a ir hacia los backrooms destruidos. Pero voy a salir de ellos. ¿Ok? Nada más es para tomar un atajo. Porque me voy a ir por atrás del portal. Por esta puerta oculta. Y veamos a ver si no el glitch me mata. Porque... Sí, lo sabía. Ok. Vamos a hacer esto nuevamente. Pero ahora con Popnik que es mucho más pequeñita. Y sin problema brincamos aquí el glitch. Vamos a ir hasta el level 22. Que es donde está la librería. Aquí abajo. Que de hecho ya no queda ningún libro. Solamente los estantes. Pero bueno. El coleccionable que necesitamos es justamente este que está aquí. Vean. Es kinger.exe. La pieza de ajedrez. ¡Cielos! ¡Los ojos! Los ojos creo que se le están derritiendo. Parecen los fantasmitas de Pac-Man. Lo que me gusta es que es súper gigante. Y que las manos. Vean. Las manos las lleva flotando. Vean. Bastante épico. Me gustó. También le voy a poner un 9. Un 9 de 10. A esta forma. Encontramos 8 en total. 4 de los Smiley Critters. De Poppy Playtime. Y 4 del Circo Digital. ¿Cuáles fueron sus favoritas? Déjenlo en los comentarios. Mi favorita fue Capnap. Yo me voy a quedar con esta. Y pues nada chicos. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificación. Y dejen su pedazo de like. Yo soy Maylea. Los quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente. Chau chau.